A la mitad del camino, el gobierno de Querétaro presentó su tercer informe de actividades resaltando el interés de asegurar el acceso a los servicios de los próximos 10 años. Querétaro trabaja para garantizar el suministro de agua en la entidad para las próximas décadas y generaciones. Así lo refirió en entrevista el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Nosotros estamos previendo que tengamos agua para los próximos 50 años con el nuevo proyecto, el nuevo proyecto, el Batan Agua para todos. Este nuevo proyecto va a ayudar muchísimo a la zona metropolitana. El mandatario estatal indicó que se han invertido con recursos propios más de 16 mil millones de pesos en acciones en diferentes rubros, donde destacan temas como la seguridad, movilidad, educación y la salud. Tenemos que hacer obras de fondo, no nada más de forma. Por eso le entramos fuerte a meterle muchísima infraestructura a Querétaro. Creo que la medicina amarga ya nos la tomamos, que era sin molestar muchísimo, sobre todo en la zona metropolitana, pero era necesario hacerlo porque todos los días nos llegan a Querétaro una gran cantidad de personas. Entre los retos con los que cuenta esta administración para los próximos tres años, dijo que está en la llegada de inversiones importantes, trabajar por la seguridad de los ciudadanos y defender la calidad de vida que actualmente se tiene. Yo M. Pumar es Fuerza Informativa Azteca.